Buenas noches, amigas, amigos. Bienvenidos de nuevo al canal de Rocío. Ya veis, mi teléfono me ha hecho una guerra a hacer vídeos. Y es una guerra santa que está ganando él. Así que me obliga a hacerlos en la paleta. En la paleta. Uy, en la tableta. Estoy pensando en que he visto una paleta que me ha encantado. Bueno, pues estos días están siendo difíciles para mí. Muy difíciles. La verdad que todos los meses si no es por una cosa es por otra. Y si no todos los días, cada instante, es un momento difícil para mí. Pero bueno, estos días un poquito más. Os ruego a mis amigos de Facebook. Os ruego a mis seguidores en YouTube. Que me perdonéis. Porque no puedo. Es que... No todas las heridas las cura el tiempo. Eso es mentira. Aquí lo tengo a él, como siempre. Pero esta vez... He querido salir con él. Sábado que viene hace tres años que ya no lo tengo a mi lado. Sí. Sé perfectamente que está mejor. Sí. Sé perfectamente que está con Jesús. Sí. Sé perfectamente que sus alas le han hecho volar tan alto. Lo que aquí le impidieron hacer en la Tierra. Pero ¿qué hago? Me sigue haciendo falta. Yo tenía una razón de vida ir a él. Y ya son tres años que él no está. Yo solo puedo hablaros de mi experiencia y mi experiencia es... Esta. Ni más, ni menos, ni menos, ni menos, ni más. ¿Qué me gustaría a mí? Tenerlo aquí revoloteando y... Saliendo por la cámara diciendo... Eh, chicas guapas, ¿queréis casaros conmigo? Pero lo tengo en foto. Y sobre todo creo que él no se ha ido del todo porque... Creencias aparte... Creencias religiosas aparte... Yo sé que ellos nunca se van del todo porque... Han aprendido el camino. Han aprendido la lección de la vida. Y por eso los niños mueren. No estoy hablando de algo que yo personalmente sienta. Estoy acordándome de... Personas que han estado cuidando a gente en crítica durante años. Estoy hablando de Elizabeth Kluber-Russ. Que le leí que realmente ellos han aprendido antes que nosotros el camino. Y por eso no vuelven. Y por eso se van antes, perdón. Y yo creo que esa es la teoría más factible, en serio. Lo que pasa es que el que nos quedamos aquí... Uy... Los que nos quedamos aquí... Estábamos entre destrozados y he hecho una porquería. Aquí voy a poner la foto. Me va a acompañar durante todo el tiempo. No os preocupéis. Bueno, mi casa... Yo no he hecho un room tour. Pero... Mi casa está llena de fotos de él. Aquí no... Ahí entre la oscuridad y el gatito y la piedra, allí hay una foto de él. Más por allá hay otra foto de él. Y el frontal este que ustedes no ven... Está entero y repleto de fotos de él. Yo vivo bien así. Yo no... Afronto el duelo de otra manera. Yo sigo en duelo. Uf, me voy a caer. Sigo en duelo con un codo menos. Yo sigo en duelo. Y a mí no... Nadie me puede decir que esto se quita y que las heridas todas las cura al tiempo. Porque les digo... Digan ustedes conmigo que no. Que no y que no. Y que este tipo de heridas no las cura al tiempo. La sanalgesia. Es decir... Es como si tienes un dolor de muelas o muy fuerte. Y tomas un analgésico potente. A los 30 minutos empieza a hacerte un efecto bestial. Puede que 30 minutos más estés tranquilo o tranquila. Pero... Cuando se va yendo el efecto de la anestesia... Te sigue doliendo la muela. De la analgesia, perdón. Pues aquí pasa una cosa igual. Es... Es... Eh... Sé que me voy a repetir. En muchas de las afirmaciones que habéis escuchado es... Es que son todas ciertas. Es haberte apuntado un brazo. Es andar sin una pierna. Es andar sin... Sin saber ni cómo ni por qué andas. Es todo eso. Sí. Quiero mandar el beso especialmente a mis amigas al otro lado del charco. Y al otro lado de los Pirineos. A todo aquel que esté... Conmigo. Que yo sé que hay mucha gente conmigo. Y a Málaga y en España. Y que recuerda a Abraham. Porque no en algún momento pasó por su vida. Para pedirle la ayuda que necesitaba para salvar su vida. Y que se la dieron. Pero no pudo ser. No pudo ser porque no se reunió toda la que necesitábamos. Sí, doy foto. Beso a la foto. Doy... Arrullos a su ropa. Tengo unos labios y unos granos. Y una piel. Pero bueno, es lo que menos me importa. Escribo mucho. Realmente escribir es una cosa muy terapéutica. Para mí. Espero no acabar como Orson Well. Que empezó así escribiendo a través de una depresión. Y al final se tiró un tiro. Espero no acabar como él. Ahora recientemente estoy a ver cómo hago. Porque hay una amiga mía... Sí, porque al final... Somos toda una gran familia. Una familia atacada por una maldita... Condición común. Nuestros hijos se murieron de una leucodistrofia. Pues es Marcela Chaelita Valenzuela. Hace poquito salió su libro a la calle. Pero al estar en Chile, pues... Cuando vengo a hablar aquí en correo, pues no sé. La verdad que me dicen que no. Le doy todos sus datos. Me dicen que no. Y me dicen que no. Y me dicen que no. Y la verdad no me gustaría así quedarme sin ese libro. Ella... Su hija... Hace menos tiempo que tomó su alita. Esperanza Victoria. ¡Wow! Me encanta ese nombre por dos razones. La principal. Porque no se puede tener un nombre más a tono a toda su vida. Fue la esperanza de la victoria. Y al final la victoria la agarró en el cielo. Pero nunca ha perdido la esperanza. Me encanta ese nombre. Me parece fantástico. Y Victoria es la patrona de Málaga. Que con respecto a la talla me parece un poco fea. Porque me gusta el nombre. Victoria me gusta. Pero la talla de la patrona de Málaga es un poco fea. Quizás le pase igual que a todos los patronos. Son muy feos. Que Dios me perdone. Pero un poquito de que se corren un poquito los imagineros. A la hora de hacer patronas y patronos. Porque son feitos de muerte. Son feitos pero feitos. Bromas aparte. Este carácter es el único que me hace salir de todo esto. Y si no fuera por él. Pues no sé. ¿Qué sería el mío? El miércoles tengo una prueba complicada. Una prueba médica complicada. La tosa. No sé. No sé. Si voy a tener paciencia. Si voy a. No. Paciencia tengo que tener. Porque últimamente es. Desde que él se fue. Yo creo que he aprendido que la paciencia. Pues la tiene o la tiene. O sea que no hay más remedio. Es que estoy quedando un circulito que sale por aquí. No sé si lo veis. Es que yo no sé por qué sale su circulito. Claro. Yo en el tablet no suelo grabar. Entonces estoy un poquito por el día. Y me están distrayendo y no quiero. Entonces el miércoles me enfrento a un. A un mal momento. Además mañanero. A las ocho y media de la mañana. Así que espero. Poder. Contaros el miércoles por la tarde. O si no en algún momentito. Que pille hueco. Y que mi móvil diga que sí se graba. Porque aquí el que manda el móvil no soy yo. He hecho pruebas en mis cámaras. Pero en mis cámaras le falta audio. Le falta un audio exterior. Y no acaban de tener la resolución que a mí me gusta. Y tengo tres cámaras. Pero claro. Falta una buena resolución. Un buen ajuste de color. Y una buena audición. Y sin más. Este vídeo. Lo voy a dedicar a él. Ya os digo el sábado que viene. Se cumplen tres años de su ausencia. No sé si voy a hacer una misa. No sé. No sé. Aún no sé nada. Solo sé que lo amo. Que lo amaré todos los días de mi vida. Y que cuando la muerte nos vuelva a unir. Seré la persona más feliz. O el alma más feliz del mundo. Pero hasta que eso pase. Hay que estar aquí. Aguantando. Vendaval. Os voy a leer dos poemas de Pablo Neruda. Os aviso. Y no quiero problemas de derecho de autor ni historia. Como os lo voy a dedicar a mi hijo. Le he adaptado algunas líneas. ¿Vale? Yo conozco el poema. Me lo sé de memoria. De hecho. Pero. Cuando lo he leído. Primero lo copiaron en una hoja. Cuando he leído. El poema. Había cosas que no me pegaban con él. No me concordaban con él. Entonces están adaptadas. No hay. No quiero publicar. Ni tengo ningún problema. Ni derecho de autor. Ni historia. Esto es un homenaje. Personal. Mío. Hacia mi hijo. Uf. Es oscuro. Se viene la luz. Se va. Mío. Personal a mi hijo. Y eso simplemente es lo que quiero que sea. La nariz. La puta nariz de mentirosa. Me pica mucho la nariz. Uf. Eso tiene una explicación que ya os diré. Y no quiero guerra. Pero ya os contaré por qué me pica tanto la nariz hoy. En otro momento. ¿Vale? El primer poema que os voy a leer es el poema número 15 y está adaptado. ¿Vale? Va por ti, campeón guapo. Lo conoceréis seguro. Estoy segurísima. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado. Y parece que un beso te cerrará la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma. Emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueños. Te pareces a mi alma. Y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas. Y estás como distante. Y estás como quejándote de un dolor intenso. Mariposa. En arrullo. En arrullo constante. Y me oyes desde lejos. Y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle. Con el silencio tuyo. Déjame que te hable. También con tu silencio. Claro como una lámpara. Simple como un anillo. Es como la noche. Callada y constelada. Tu silencio es de estrella. Tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Distante y doloroso como si hubieras muerto. Una palabra entonces y una sonrisa basta. Y estoy alegre. Y alegre aunque no sea cierto. Hasta aquí el poema número 15. Adaptado. Ya lo dije. Lo había adaptado. Y ahora os voy a leer el poema número 20. De 100 poemas de amor y una canción desesperada. No recuerdo el título ahora mismo. Creo que 100 poemas de amor y una canción desesperada. Y ese es el poema número 20. Es uno de mis favoritos. En su versión original. Pero esta pequeña adaptación mía. Es por él. Creo que todos me entenderéis. Que el creador de este poema fue Pablo Neruda. Y yo simplemente desde mi humildad. Lo he adaptado a mi hijo. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Créeme. Puedo escribirlo. Escribir, por ejemplo, La noche está estrellada. Y tiritan azules lo atro. Allá a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Y créeme. Puedo escribirlo. Yo lo quiso y siempre él también me quiso. En la noche como esta lo tuve y lo arrullé entre mis brazos. Lo besaba, lo arrullaba tantas veces bajo el cielo infinito. Tantas veces que los arrullos sonaban a música. Él me quiso y siempre, yo también le querré siempre. Como no haber amado sus ojos fijos, abiertos al universo. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Créeme. Puedo hacerlo. Pensar que no te tengo. Sentir que te he perdido. Oír la noche más inmensa. Más inmensa sin él. Y el verso cae al alma como pasto del recío. ¿Qué importa la noche? ¿Qué importa que la noche no pudiera guardarte? ¿Qué importa que la noche no pudiera guiarte? La noche está estrellada y tú no estás conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. Mi alma no se contenta de haberte perdido. ¿Cómo acercarla? Acercarlo. Mi mirada lo busca. Mi corazón lo busca. Y él no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles nosotros los de entonces siempre seremos los mismos. Yo te quiero. Es cierto. Pero cuando todo te quise siempre. Mi voz buscaba el viento para tocar tu oído. Del viento será del viento. Como antes de mis besos. Su voz. Su alma clara. Sus enormes ojos infinitos. Yo te quiero. Es cierto. Yo te quiero. Y te querré siempre. Pero no alcanzo tus oídos. Es tan corto el amor. Tan corto. Que a veces es efímero. Pero qué largo. Qué largo. Es imposible. Y es imposible me lo olvido. Porque cada noche como esta lo arrullé entre mis brazos hasta quedar dormido. Mi alma jamás se contentará se contentará de haberte perdido. Mi amor. Mi vida. Mi cielo. La razón de todos mi cometido. Aunque nunca será calmado el dolor que tu ausencia me causa. Y estos versos jamás serán los últimos versos que yo escribo. Adaptación del poema 20 de Pablo Neruda. 100 canciones de amor y una canción desesperada. No, no. Tengo que verificar el título porque mi mi cabeza no no mi memoria es muy frágil. Son ya muchos días mucho tiempo. mucho tiempo sin ti ahora. Y la mujer que veis soñó cada día su vida ser madre. Y lo fue y lo será. Per sécula, sécula, lo será. Y cuando nos encontremos será el alma más feliz del mundo. Pero hasta entonces hay que vivir. hay que sobrevivir. Por eso lucha. Por eso no se cae. por eso está aquí a cara lavada. Porque nada ni nadie la va a hundir. no es el momento. No es el momento. No es la situación. Este vídeo solo pretende compartir los sentimientos que ahora tengo. al igual de cuando río, al igual de cuando me pinto, al igual de cuando me visto. Este vídeo es para un ratito. Para entretener, hacer llorar, hacer reír, hacer todo. No tiene otro cometido. La mayoría de la gente que está en YouTube tiene ese cometido. Pasar un buen rato. Pero la que suscribe fundamentalmente quiere buenos ratos para su vida. y no vas a estar malos ratos por la buena. Espero que paséis buena noche el sábado. Que sea tranquila, sin aspaviento y que mañana descanséis mucho que es domingo y todos, todos mis mejores deseos para todo aquel que me está viendo en este momento, amigos de Facebook, amigos de YouTube. Si os gusta mi vídeo, por favor, deditos arriba. Si no os gusta, deditos abajo. Y si tenéis a bien, suscribiros. Me haréis un gran favor. hasta otro vídeo. Nos vemos pronto. Nos vemos muy, muy pronto. Hasta mañana.